Este es mi medio de transporte por excelencia. Todos los dominicanos nos beneficiamos y usamos diariamente para llegar a nuestro trabajo a cualquier lugar de destino. Además de que es más rápido, también te dan un trato preferencial. La seguridad siempre está dispuesta a darte la asistencia. Seguridad, comodidad, eficiencia, rendimiento y economía. También que los trenes anuncian la parada, entonces así uno no se pierde. La nueva extensión del metro conectará Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, surcando tierra y aire en un viaje que proyecta el cambio de vida para miles de dominicanos que viven en ese municipio. Súper, porque eso conectará más la ciudadanía. No nos limitamos a lo que son las guaguas y los carros públicos. Si antes tú cogías dos vehículos, más solamente vas a coger una sola vía, que el metro va a hacer conexión con el distrito. Ya tú vas a tener una vía más equibre. Estamos hablando de 20 pesos, de la carretera Mella hacia el 9. Enlazar ambas provincias, cruzando el río Sama, representó un reto arquitectónico y de ingeniería nunca visto en el país. Construir el puente ferroviario atirantado más grande del mundo. El puente atirantado que cruza sobre el río Sama es el puente que va a comunicar la parte oeste con la parte este de la capital. Este puente nos enmarca dentro de la historia, ya que el puente para ferroviarios como este atirantado, de mayor longitud se encuentra en Italia, cuya longitud central es de 190 metros y nosotros estamos con 270 metros. Es decir, que estamos sobrepasando alrededor de 78 metros esa longitud. Es decir, que esta obra tuvo que ser discutida sobre una mesa en la Universidad de Milano, en Italia, para que pudiera adquirir su aprobación. En este puente nosotros hemos logrado unificar la arquitectura, la ingeniería y hemos logrado una obra hermosa, monumental. Y tú lograr que un elemento tan grande pueda ser elegante, pueda ser estéticamente bello, no es tan fácil. Aquí todos los materiales fueron ensayados previamente, porque una obra de esta magnitud, de esta característica, necesita mucho de los laboratorios. Yo lo veo como un logro de la clase ingeniería dominicana, porque se hizo con mano de obra totalmente dominicana. Un corte internacional, pero made in República Dominicana. La obra generó más de 5.000 empleos. Las nuevas estaciones ubicadas en la avenida San Vicente de Paul con las intersecciones, Venezuela, Fernández de Navarrete, Trina de Moya y la carretera Mella, conectan a una población de 948.000 habitantes en Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, donde muchos de ellos trabajan o estudian. Con transporte seguro, barato y veloz, la extensión de la línea 2 del metro representa un impacto positivo jamás antes planteado por gobierno alguno en Santo Domingo Este. Va a ser más económico para mí. Con lo que tú pagarías ahora mismo, tres pasajes, que serían alrededor de 75 pesos, tú vas a pagar 20 pesitos. 20 pesitos a partir de ahora. También el tiempo. El tiempo que no te recuperas. Un tiempo que tú, por ejemplo, de la carretera Mella al 9, tú tomarías alrededor de una hora y pico. Y en la hora pico, hasta dos horas. Pero en el metro, tú vas a hacer en 20 o 25 minutos. Esto es tiempo. Y el tiempo es dinero. ¡Gracias! Gracias.